No entiendo como esto sucedió, que todo cambió de repente Pienso que una amiga quizá fue un amigo Me están ensuciando la mente O quizás tú me quieres dominar Si es eso ya lo puedes olvidar Te juro que todo seguirá igual No sé por qué me quieres cambiar El día no sigue y más me sigue A que tú me quieres obligar Estás buscando que te castigue No sé por qué me quieres cambiar No sé por qué me quieres dominar No sé por qué me quieres dominar No sé por qué me quieres dominar De decisión, hablándome de ilusión Sabiendo que lo tuyo y lo mío es pasión Sabiendo que comunicas o cuando hay tentación No sé por qué me pides tu co-identificación Tú solo vives la ocasión Disfrúntate con la emoción No sé por qué me persiguié Dime qué consigues Un poco tiempo puede que te olvides Dime qué consigues Un buen llamada Un millón de restos Dime qué consigues Dame tu cuerpo y ya no me va a escribir ¿Qué te pasó? Dime qué fue lo que te cambió No, no, no sabiendo cómo es que soy yo No, no, me bajé con este religión Y me quise con la ocasión Que me quede esta maldición No sé por qué me quieres dominar Si, sí, más me sigue A que tú me quieres obligar Dime qué consigues Ya si yo no me opciono Tú me volverás loco Yo nunca te opciono Dime qué consigues Porque vas a ver Estamos bien Cuando queremos Nos tenemos Y sacamos el tiempo Para hacerlo Al motivo Tú eres fiel Tú la pasas bien Y yo también Y te morándonos Siempre como la primera Bebé, bebé Que llégame tu cuerpo No me digas nada ¿Por qué estás triste? Si no pasa nada Me llégame tu cuerpo No me digas nada ¿Por qué estás triste? Si no pasa nada No entiendo cómo Esto sucedió Y todo cambió de repente Pienso que una amiga Quizás fue un amigo Te están ensuciando la mente O quizás tú me quieres dominar Si es eso ya lo puedes olvidar Te juro que todo Seguirá igual No sé por qué me quieres cambiar El día de hoy Más me exige A que tú me quieres obligar A que tú me quieres obligar A que tú me quieres lesson Young Cass Young Cass Young Cass Young真的是 Young As algo Young Cass Young Class Gracias por ver el video.